Más de 10 personas resultaron gravemente heridas, producto de un terrible accidente vehicular ocurrido esta madrugada en San Borja. Una combi que transitaba por la avenida Angamos Este impactó contra un auto particular. El vehículo de transporte público dio vueltas de campana y quedó volcado. La combi se pasó el rojo a no sé cuántos kilómetros por hora. Y el de la combi, entre todos los carros que estaban parados desde atrás, salió volando. Y o sea, de la nada, de la nada, por adelante, y solamente vi que la combi empezó a dar vueltas, vueltas. Los pasajeros sufrieron fracturas, cortes y fuertes golpes. Ellos fueron atendidos y trasladados al hospital Casimiro Ulloa. Según registro vehicular, las multas de la combi superan los 16 mil soles por distintas infracciones. El conductor de esta escapó del lugar. Según testigos, manejaba a excesiva velocidad y no respetó la señal de tránsito. La combi se ha pasado la luz roja y las ha chocado. Las ha chocado con el carro rojo ahí, como pueden observar el carro de ahí. Y ya salió disparado el carro así para la izquierda. Ha indicado un pasajero que ustedes venían a excesiva velocidad. El cobrador, identificado como Marc Rojas Valareso, fue llevado a la comisaría del sector. Mientras tanto, otros testigos afirmaban que la culpa la tuvo el auto particular, que el verdadero conductor estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Ella no es la conductora, es el hombre que tiene la camisa crema. ¿Por qué razón habrían hecho ese escam? Parece que estaría borracho el señor. Sí, debe estar borracho, no se va a dar cuenta que está doblando y aparezca la combi. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad ubicada en la misma esquina evidenciarán quién provocó el terrible accidente. ¿Realmente pasan estos accidentes aquí en esta... Siempre pasa, siempre pasa. Y aparte que a esta hora siempre los combis vuelan. A la hora como para ganar pasajeros siempre vienen y vuelan. Siempre hay accidentes. Cabe recordar que la madrugada de ayer, cuadras más abajo en la misma avenida, ocurrió un accidente vehicular con consecuencias fatales, provocado también por una combi que iba a excesiva velocidad.